Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a continuar la partida un ratito, ¿no? Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Puerta cerrada, misión. Lo han completado. Vamos a irnos con esta misión, que es la más asequible. Pues nada, las ratas son súper reales. Ir a las ratitas, que ira. Lo único que no es realista es cómo se mueve. Una ratita seguramente estaría yo al lado suya y hubiera huido. Espérate. Aparentemente no es un malo. La patrulla, uno de los exploradores han... ¡Mierda! ¡Oh! ¡Qué coraje! Por nada, pero es que son una pasada, ¿eh? 280 pavos. Pistolera de protección. Eso. Ya volverás algún día de estos. Tengo que volver. Que son... Que son... Son absurdamente altos, ¿eh? Los precios. ¡Mierda! ¡Qué coraje! Que siempre me... Me mando en el mismo sitio. Vamos a ver... Vamos a ver... Inventario... Tengo nivel 4, ¿o qué? Mierda, es que esto es increíble. Es que no... No... No coincido, ¿eh? Que no doy. Que son... Son enemigos con mucho nivel. Que tienen muchísimo nivel. No... No doy... Bueno, y no puedo elegir otras misiones. Tiene que ser esa. Confirmamos que la fase 1 es un éxito. A ver, misión secundaria. Vale. Puedo... Espérate. Si puedo... A ver. A ver, por aquí. Por ahí. A ver, ¿qué hay? Vale, esto lo tenía yo mal. Vale. No es por nada, pero se nota de... Del nivel... Porquería 1 al nivel... 5, ¿eh? O sea, una pistola buena aquí se nota, ¿eh? Vale. Pues no lo bueno. Vale. Ok. No es... Es una pelea... Es una pelea normal y corriente. A ver, por aquí. A ver, por ahí. Mierda. Mierda. Es que no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. Se supone que los niveles aquí son nivel 3. ¿Veis? ¿Veis? Vale. Vamos a continuar. Mierda. ¡Uf! Es poco durado. Mierda. Vamos a intentarlo otra vez. Qué mal rayo me da este sitio. Seguro que no hay ninguna misión por ahí. ¡Uf! No es por nada, pero no los había visto ni esa gente. A ver, por aquí. Este sitio me da a mí un mal rollo. ¿Eres un ratero? ¡Wow! Una aparición. Ahí están los rateros que siempre me matan. Perfecto. Ahí. Vale. Perfecto. Se recupera esto cuando está en... Perfectas condiciones. Vamos a ver... Si puedo. Mierda. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ver... Parte de este juego es online. A ver lo que le... A ver dónde me lleva esto. Por ahí Por ahí Situación agente Gracias Gracias a usted Son los plateros ahí Por ahí Mierda Mierda No Son de los buenos Uh, ¿esto qué es? Se queda pillado Mierda No sé qué le ha pasado esto Que me ha hecho una cosa muy rara Vamos por aquí Vamos por aquí Por ahí Por ahí Mierda Vamos a ver Por aquí Mierda No tengo cálculo Mierda Mierda Otra vez Otra vez Vamos Otra vez Mierda Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mierda Vamos a ver Vamos a intentarlo de nuevo Vamos a quedar por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, munición no hay de ningún tipo O sea, es otra Los enemigos no tienen munición Es que me estoy viendo Que me estoy quedando 60 proyectiles 60 proyectiles es cualquier tiroteo ¿Hay alguno por ahí? Bueno Vale, ¿por dónde viene? Imagina por aquí Vale Ya los veo Vale, por aquí Mierda Vamos a ver por aquí Mierda Vamos a ver A ver A ver por aquí Mierda Mierda No pierde todo Podría Podría verle A ver Mierda Pazos Uff Vamos Vamos a ver Mierda Mierda Vamos a ver por aquí Mierda 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 Ahora ve a dónde me va a dejar esto Me ha... me... me ha entrojido Mierda Es que me da un solo disparo y me deja en el sitio Mierda Mierda, otra Vamos a ver por aquí No es por nada, pero esta fase se me está haciendo a mí súper larga Llevo que ir cerca de dos horas Uff Vamos a ver por aquí Mierda Vamos a ver Esto no funciona Vamos a ver qué puedo hacer Mierda Mierda Que bien De un disparo limpio de inventario Perfecto Agente Mis hombres dicen que has eliminado la amenaza La ciudad de Nueva York Mis agentes y yo te lo agradecemos profundamente Perfecto ¿Dónde te... dónde te veo? A ver, déjame verlo A ver Vamos a seguir las pistas Agente, hemos recuperado... Vamos a ver por aquí Vamos a ver Vamos a ver y ahora Ahora, qué Vamos a ver